El emprendimiento arrancó hace unos tres años atrás, decidimos incursionar en la cerveza ya que éramos apasionados por la misma. Así que decidimos arrancar y hoy estamos acá con una producción importante, tenemos locales de venta y estamos distribuyendo en las diferentes provincias. Puedes encontrar cervezas clásicas como una Golden, una Cream o una Roja, después saltamos a una Ipa, a una Apa, una Porter, American Pale Ale, trigo, frambuesa, maracuyá, para ir un poco más a los frutados. Tenemos la posibilidad, nosotros contamos con los diferentes bares y si no tenemos producción en botellas de diferentes tamaños y también tenemos la opción de la recarga de los Growler, que hoy en día estamos lanzando lo que es en vidrio y también estamos trabajando lo que es PET de medio litro o de litro para que la gente tenga un acceso mejor. Hoy nos están encontrando en Mendoza, en San Luis, en Rosario, en Córdoba Capital y por supuesto en Villa General Pilgrano. Yo creo que recién estamos arrancando, si bien es un auge que viene de hace rato, pero particularmente tiene mucho por crecer, hay mucho por aprender y yo creo que tenemos por delante muchos años de crecimiento y van a seguir apareciendo nuevos productores, nuevas cervezas, no nuevas cervezas porque ya existen, pero incursionar en nuevos estilos traídos desde afuera. Vamos a aprovechar la oportunidad para invitarlos a la primer Winter Bierfest, se va a tener lugar acá en Villa General Pilgrano. La idea es, nació de todos los productores locales de Villa General Pilgrano, de la cerveza, y decidimos incorporar a otros productores locales, ya sea en chocolates, dulces y diferentes productos que se generen acá en la Villa. El lugar va a ser en el Salón de Eventos y Convenciones el día 16 de junio, así que los esperamos a todos con diferentes bailes típicos, vamos a tener orquestas típicas también, van a tener la posibilidad de disfrutar y de aprovechar y probar más de 36 productos locales de cerveza artesanal, vamos a también tener cervezas de autor, cada una de las cervecerías, de las 10 cervecerías locales que van a participar, vamos a hacer una cerveza especial para la ocasión de invierno. En el caso nuestro vamos a hacer una Barley Wine, es el día 16 de junio, desde las 11 de la mañana al cierre, así que los esperamos con productos típicos de la zona. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Instagram, Facebook, en nuestra web o en los propios locales, visitar incluso nuestra fábrica y poder ver ustedes a lo que nos dedicamos, cómo lo hacemos y todo el amor que le ponemos. Ahora justamente vamos a gustar una American Pale Ale, es una cerveza lupulada de unos 34 hibus. Salud.